Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Gustavo Zuna y este video realmente no era para este canal, pero tomó relevancia en los últimos días, entonces creo que vale la pena tocar este tema también. Y bueno, tiene que ver con un viaje que hice, ya que fui al Vive Latino, no fui solo, fui acompañado, entonces déjenme les cuento algo. Esta historia no empieza aquí, empieza con un día soleado en Mazotrán. Vamos a viajar al pasado, adiós. Oigan, también es importante decir que ese video se grabó el 27 de marzo y se está subiendo casi a finales de julio. Y bueno, lo importante de todo este viaje es que uno cuando se aleja de su ciudad, pues quiere vivir esa ciudad, las cosas que uno no puede vivir en la suya. Entonces, nos subimos al metro, nos comimos una torta de chilaquiles, compro un sansao. Sansao, el auténtico de Guaraná, de Brasil. Porque el sansao es bueno, ya no lo venden en Sinaloa. Nos metimos al metro en la estación de Bellas Artes, fuimos a Bellas Artes, fuimos al barrio chino. Ya, se acabó mi plan, este era todo mi plan. Y llegamos al festival Vive Latino. Que bueno, es mi primer festival, fue la primera vez, entonces fue una gran impresión. Y vimos grupos que en la vida me imaginé ver en el mismo lugar. Que bueno, este festival fue en el Foro Sol. Me tocó ver a La Vela Puerca, que es una banda de Uruguay que me gusta mucho. Vimos un poco al barralillo, nomás que ya después de los 35, pues ya no aguantas el slam de la misma manera. Vimos a Google Bordelo, que es una banda con un montón de integrantes, un montón de lugares. Y que tienen una energía muy intensa. Y pues hicimos lo que teníamos que hacer, nos subimos a la Roda de la Fortuna. Y la verdad, pues fue una experiencia bastante interesante, muy enriquecedora. Les recomiendo que se lleven zapatos muy cómodos si alguna vez van a un festival. Y bueno, lo importante es que, como pudieron notar en los nombres que mencioné, es un festival principalmente enfocado en el rock y en este tipo de género musical. Pero lo interesante sucedió a la una de la mañana. Ya estábamos muy cansados y faltaba un concierto que nos causaba mucha intriga, sobre todo, al ser de donde somos, pues somos mazatlecos, somos orgullosamente mazatlecos. Entonces, a la hora del cierre del evento, había una banda sinaloense. No cualquier banda era la adictiva. Y créanme que ver el escenario, el mismo escenario, donde algunas horas atrás tocó el long shot y llenó. Aún más lleno, fue como, qué bonito poder escuchar Mi Gusto Es, y estar en este momento que se me hizo muy mágico. Creo, si no me equivoco, que fue la primera vez que la adictiva tocaba en un festival que no es de banda, porque semanas atrás habían tocado en el Bésame Mucho, allá en Estados Unidos. Y el poder ver que la gente estaba coreando canciones que uno aquí escucha en la playa. Fue una experiencia bien bonita, de esas que te hacen que te enchinen la piel. Porque la música que te recuerda a tu lugar, a Mazatlán, cuando estás lejos, se siente hasta mejor, se siente distinta, tiene un sonido diferente que hace que te enchinen la piel. Pero bueno, esto viene al caso porque en los últimos días ha habido como una campaña para regular el ruido, y sobre todo para, se siente como en contra de las bandas. Yo sé que también va con temas de ruidos de transporte público en algunas colonias, pero la verdad es que el sentir que en otras ciudades aprecian este género que para nosotros es tan común, tan común como ver el malecón todos los días, tan común como subir el faro, nos tiene que hacer reflexionar un poquito sobre por qué en otros lugares se aprecia la banda más que en el mismo lugar donde ésta nació y se afianzó. Bueno, esto pretende ser un granito de arena en un tema muy complicado y muy complejo que no solo involucra a los músicos, sino involucra el trabajo de un montón de personas en la industria hotelera y de servicios y de transporte y a los que vivimos aquí y a las personas que aquí convivimos. Porque sí, puede parecer desde el punto de vista de cada quien que nuestra realidad es la única, pero conviven un montón de realidades simultáneamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta a todos, tenemos que respetar, tenemos que pasarla bien después de todo. Es una ciudad donde la convivencia, la diversión es parte de nuestra esencia, si no, no tendríamos un carnaval, si Semana Santa no fuera tan festiva como lo es. Entonces, nos visitan personas de todo el país y cada vez más y más personas están volviendo a, están volteando a ver a Mazatlán. De hecho, se notó mucho en el carnaval. Yo creo que esta Semana Santa se va a notar. Y creo que comunidades internacionales van a empezar a notar a Mazatlán por lo del eclipse que sucede la siguiente semana, bueno, dentro de 10 días más o menos, el 8 de abril. Entonces, es un tema muy complejo. Qué bueno que se puso sobre la mesa porque hablar de los problemas es lo que hace que lleguemos a soluciones y a consensos y que todos podamos seguir conviviendo en paz. Entonces, cuídense mucho. Ya saben que nuestro propósito es compartir un poquito de esta bonita ciudad que es Mazatlán y a veces nos toca compartir un poquito nuestra experiencia afuera, pero que como mazatlecos no nos podemos separar de la perla del Pacífico que tan orgulloso nos hace sentir. Cuídense mucho, sean felices, tomen agua y aquí nos vemos en el malecón.